Hola qué tal bienvenido a noticias cuello blancos si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros vídeos información de último minuto unidad de bomberos sufre aparatoso accidente en jarabacoa un camión del cuerpo de bomberos del distrito municipal de buena vista sufrió un aparatoso accidente esta mañana cuando se le descargó el sistema de frenos y el conductor procedió a impactarlo contra la cuesta del puerto carretera que comunica al municipio de jarabacoa con la ciudad de la vega en el hecho resultaron heridos el intendente de la entidad coronel pablo joel pimentel rosario y los rasos rodríguez vargas y pareces los lesionados iban en la unidad b-03 con rumbo a un accidente que había ocurrido en la curva de la virgen del puerto donde una camioneta que había caído a un precipicio y se encontraban varias personas atrapadas al lugar acudieron varias ambulancias de la entidad y del sistema nacional de atención a emergencias y seguridad 911 de la vega quienes llevaron a los involucrados al hospital luis manuel morillo king de esa provincia donde reciben atenciones médicas mientras que el último de los bomberos fue llevado a un centro de salud privado donde también recibe asistencia médica de igual forma se presentaron miembros de la dirección general de tránsito y transporte terrestre y ntr ant asistencia vial de obras públicas y una grúa con la que movilizaron el vehículo del cuerpo de bomberos mientras que por otro lado intento de asalto a compraventa deja al menos un muerto al menos una persona perdió la vida esta mañana en medio de un intento de asalto a una compraventa ubicada en el ensanche payat distrito nacional residentes en el referido sector indican que el suceso tuvo lugar eso de las 10 30 de la mañana en la compraventa alexandra que se encuentra en específico en la avenida albert thomas según las informaciones recogidas el establecimiento se encuentra cerrado hasta el momento y en el interior está el propietario así como los familiares de la víctima de igual forma al lugar acudieron al menos dos patrullas de la policía nacional pero no han ofrecido informaciones acerca del hecho hayan cuerpo de hombre en un vehículo en avenida 27 de febrero un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en el interior de un vehículo en la avenida 27 de febrero entre la ortega y gasset y máximo gómez distrito nacional el sujeto hasta el momento no identificado murió en circunstancias aún no esclarecidas en un vehículo de color negro que tenía el cristal delantero roto y una gran roca en el interior se está a la espera de la llegada del instituto nacional de ciencias forenses y nacif para proceder con la identificación y el levantamiento del cadáver según se aprecia la gran roca fue lanzada desde un puente peatonal y se cree que fue de forma intencional hasta el momento se desconoce el autor y la razón del trágico hecho por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos